No sé a ti, pero a mí me llama muchísimo la atención esas personas que tienen tanta motivación que ni los fracasos ni los obstáculos los detienen. Todo lo contrario, los hacen ser más valientes y determinados. Me hace pensar, ¿qué tenemos de diferente tú y yo con ellos? ¿Será que tienen un gen mágico? ¿Son algo así como un superhéroe? Hoy hablaremos sobre cómo mantenerte motivado incluso por las mañanas cuando las sábanas quieren detenerte. Y los obstáculos te dicen que por favor dejes ese objetivo para siempre. Hola, soy Pero Prieto y tú estás viendo Inversoras TV, tu punto de partida para que crees la vida de tus sueños aprendiendo a invertir en la Bolsa de Nueva York. ¿Cómo me mantengo motivado? ¿Qué significa? Y más importante aún, ¿cómo lo logro? La motivación es una combinación de algunas otras características, como por ejemplo la disciplina y en algunos casos incluso la obsesión. Pero la motivación solo te ayuda para que por un tiempo puedas levantarte temprano, comer saludable, leer ese libro. Sin embargo, es algo temporal. Lo que realmente te mantiene en una cosa es la determinación. Y el primer paso para conseguir la determinación es tener una meta clara. Te pongo un ejemplo. Un deportista de alto rendimiento tiene que lidiar todos los días con el fracaso, con la vulnerabilidad y con el sufrimiento. Todos los días. Y aún así se levanta a las 4 de la mañana para entrenar. Sí, tiene incluso que superar lesiones físicas que el mismo deporte le da. ¿Por qué siguen? Lo hacen porque tienen una meta clara en su mente. Y cuando tienes una meta clara en tu mente, la motivación llega sola. Ahora, nota una cosa. Hable de motivación y no de determinación. La determinación llega cuando a esa meta le agregas un gran por qué. Sí, un por qué. Un por qué que es más grande que tú, que es más grande que los obstáculos y que es más grande que todas las cosas. Así que el secreto para mantenerte motivado es encontrar el por qué haces lo que haces. ¿Por qué corres por las mañanas? ¿Por qué eres buen estudiante? ¿Por qué trabajas horas extra? ¿Por qué algo que justifica de forma muy profunda esa acción? Así que si alguna de las preguntas de tu vida no tiene una respuesta que te justifique el por qué lo haces, pienso que estás perdiendo tiempo valioso en eso. Y es más, creo que no lo deberías hacer. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿cómo mantengo la motivación? no es más que lo siguiente. Recuerda todos los días tu por qué. Cuando tienes un por qué que es más grande que tú, esto te mantendrá absolutamente motivado para lograr lo que quieras, para superar los obstáculos, para seguir haciéndolo y finalmente vas a obtener esa meta. Espero que te haya gustado este video. Si es así, por favor compártelo con tus amigas. Me sentiré muy honrada de que lo hagas. Y déjame tus comentarios, me encanta leerlos, así que déjalos aquí abajo, por favor. Y recuerda, el mejor contenido lo digo por email, así que suscríbete en inversoras.net. Me encantó verte, espero que te haya ayudado a mantenerte motivado y mejor aún para conseguir la determinación. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao!